La denegación verbal, sin aceptar la presentación de solicitud formal de prestaciones, tanto en su modalidad contributiva como en la de subsidio, se ha convertido en una práctica habitual en el funcionamiento diario del SEPE, generando a juicio de comisiones obreras graves perjuicios para los interesados a los que se priva de derechos legítimos. El sindicato denuncia el caso de un trabajador mayor de 55 años que reúne todos los requisitos exigidos para tener derecho a una pensión de jubilación salvo de edad, con lo que podría ser beneficiario del subsidio por desempleo para mayores de 55 años, al que verbalmente se le comunicó que no tenía derecho a esa prestación porque su cónyuge trabajaba y obtenía rentas que superaban los límites establecidos. Ante esta anómala actuación de la Administración, el interesado acudió al sindicato comisiones obreras, donde le redactaron una solicitud que presentó ante la Oficina de Empleo. Dice solicitud, de forma insólita, fue contestada en el mismo día en sentido denegatorio, aduciendo fundamentos de derecho que no se correspondían a la normativa vigente. Tras la denegación escrita de la prestación solicitada, el interesado planteó reclamación previa a través de comisiones de Ceuta invocando la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba que solo deben computarse los ingresos del propio solicitante y no los de los demás miembros de la unidad familiar. Ahora, 20 días después, el SEPE reconoce su error y concede al trabajador el derecho a percibir el subsidio de 430,27 euros mensuales con efectos del día de su solicitud inicial. Lo más preocupante para el sindicato es que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica habitual, dicen, en este servicio público, lo que puede suponer un perjuicio injusto y de difícil reparación para aquellas personas que, no contando con asesoramiento adecuado, hayan aceptado una denegación de facto de sus derechos en base a la información verbal recibida en las oficinas de su organismo público. Para comisiones, esta actuación administrativa es un síntoma del grave deterioro de la gestión de los servicios dependientes de la Administración del Estado en la ciudad, y lamenta constatar que la tendencia que se observaba de la gestión del anterior Gobierno no se haya invertido con la de la actual, por lo que considera urgente la renovación de los puestos de dirección en los servicios públicos que son competencia del Estado.